Presentamos desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar, el proyecto musical más joven de todo el suroriente del país. En un cuarto dos amantes conversaban de su amor, mientras sus caras mojadas de llanto humedecían el dolor. El Ecuador Cuanto siento marcharme, tenemos que despertar, pues tu sabes que me esperan en casa. Que de tarde nos veía besarnos y alejarnos sin querer. El Ecuador Que no quieres lastimarme, que no era tu intención, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar, y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial. Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me voy a matar. Dices que me vaya ahora, que no estoy a tiempo que puedo escapar, que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho al quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, tú no querías lastimarme, me querías matar. Ajá, que no es porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mi defensa y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración. Antes de entrar en mi sueño y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No querías lastimarme, tú no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me vaya ahora, que no estoy a tiempo que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho al quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, tú no querías lastimarme, me querías matar. No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo. La máquina de guerra. Instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus sábanes blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus sábanes blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. El tipo que piensa en ti a toda hora. Que cuentas segundos si tú te demoras DJ César. Y que todo el tiempo él te quiere ver. Porque ella no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Que sentito soy yo. El tipo que filme te lleva de brazo. Y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro. Tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres. Y después del amor en su pecho te duermes. Te acaricia tu pelo, te habla de amor. Te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despierta sonriendo. Tu mirada diciendo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti. Que te hace feliz y que te adora. Que seca tu llanto siempre que tu lloras. Ese tipo soy yo. Desde Ciudad Guayana. Suena. ELEPARA. 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 La máquina de guerra. Si es como dices que haces aquí. Envenenando este mes de abril. Con ese cuerpo de alambre. Que no es sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado que haces aquí. Como una rosa rota en la basura. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Si tienes los ojos llenos de agonía. Te daré. Podigo. Te daré. Calor. Por ti. Mi pajarillo herido. Pintaré. De rosa la melancolía. Por favor. No digas. Te estás viendo. Barco a la deriva. Que. Se hunde un poco cada día. Barco a la deriva. Que. No quiere ver el faro que le guía. Si en plena lava bajo el volcán. Siguen brotando las más bellas flores. ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Que va metiéndote vidrio en las venas. No. No. Ya no. Te voy a abandonar. Saldrás. De aquí. Mi cervatillo herido. No podré. Dormir mientras estás hundida. Por favor. No digas. Que estás bien. Barco a la deriva. Que. Se hunde un poco cada día. Barco a la deriva. Que. No quiere ver el faro que. Barco a la deriva. Que. Se hunde un poco cada día. Barco a la deriva. Que. No quiere ver el faro que le guía. Cruz José. Cruz José. Cruz José. The Manager Master. The Manager Master. Que le para. Para que hablen de una vez. Y dejen de murmurar. Que tal si dentro de un mes. Nos vamos. A otro lugar. Que van a entender de amor. Los que no han sabido dar. Toda el alma sin pensar. Sin pensar. Sin pensar. En el dolor. Que de tu inocente piel. Que no soy merecedor. Que de lobo es el papel. Que a mi me queda mejor. Que a mi me queda mejor. Vamonos a otro lugar. Donde no nos juzguen más. Solo nos debe importar. Lo que te doy. Y me das. Un rinconcito. Para nosotros. Si tu lo quieres. Voy a buscar. Ponte un letrero. Con letras grandes. En el que diga. No molestar. In. Bada. Axé Bati. Pizar esa boca. Es todo una aventura. Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo maldito Maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Pasarte mi vida es cantar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besar esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Besar esa boca es amor Maldito el tiempo que se espuma Maldito el tiempo que se espuma Cuando estoy contigo maldito Maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Tan fuerte como la roca, tan clara como el agua Así somos, así somos, en Lekvara No necesito más de nada, ahora que Me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Tengo un poema escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño ahora, ya lo sé Ay, gran espacio en tu y yo Cielo abierto que ya, no se encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque es que todo el mundo encontra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Shala, Dios a ti Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y calzada Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Hasta dentro de mí Una fantasía Me espera en días de una libertad Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Te han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado Si así La noche dura un poco más Cruz José Oh my God The Manager Master La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole a la gente Que los ve pasar Tan enamorados Y así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco El abrazo Boca a boca Al espacio Aliento Y suspiros Vivió Anochecer Tan enamorado Si así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil Un sueño difícil De creer Contigo Yo se lo dije Alán de caso Tan enamorado De ti Que la noche Que la noche dura Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo Un sueño difícil Y 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 Gracias.